Me miras, me tomas la mano y me pides que me cierres tu clave en el sofá que estrellas cada noche de ronda y el besito que te daba en la mañana al despertar Que me amas, que el sombrero en el mundo veo que estrellas al hombre que un día te enseño a besar y te hace falta, te hace falta que te diga que te quiero, que te amo que recorra con mis manos todo el rincón de tu cuerpo que te des tuve con besos y que lo amo cada noche que importa que estés dormido y que quieres sentirte mía que por qué de veces cuando te tengo una rosa que quieres señalar que te quite la ropa cuando éramos novios que estás viva con la vida y que quieres sentirte mía que extrañas el amor de mi piel aunque aún pasan dos años y nos hemos hecho daño Si te hice daño, te pido perdón mi amor ¡Vamos! 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 se asombra fuerte como si quisiera hablar, una lágrima corre por una lucha, nada puede detenerla, se debe que lleva a par. Que me amas, que susurras, algo y no, pero que extrañas al hombre, un día te enseño a besar, que te hace falta, que te digas que te quiero, que me amo, que te corran con mis manos, que te rincón de tu cuerpo, que te des tu de confesos y que no hagas nada de noche, no importa que estés dormida, que quieres sentirte mía, que por lo que de más en cuanto, yo te llevo una raza, que tú quieres que te quiten la ropa, y que te haga el amor como aquel día, cuando queramos novios que estás viva. Y que quieres sentirte mía, que extrañas tu amor o de mi piel, aunque pasan los años y nos hemos hecho daño, que te harán, 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 ¡Gracias!